hola cielo cómo estás cómo te sientes llegas aquí para la conexión divina con tus ángeles con eso que va más allá de ti pero que siempre está contigo la ayuda de tus seres guías de los ángeles de tus ancestros de tus ángeles que alguna vez quizás fueron ángeles en la tierra y hoy son dos ángeles del cielo bienvenida bienvenido a esta conexión divina con esta parte de ti que hoy tanto necesitas tu cuerpo está cómodo a gusto se siente bien en la seguridad e intimidad de tu espacio favorito este espacio físico que ha escogido para meditar este rato maravilloso que ha escogido para que nadie te perturbe un lugar seguro un momento seguro donde te encuentras tú en conexión contigo a las alas a las voces a las manos exteriores de otras dimensiones vienes a pedir ayuda vienes a pedir ayuda en esta meditación y en este momento viene a tu mente esa situación esa experiencia esa experiencia ese dilema que aquí te trajo pues ese dilema será la raíz de la ayuda que pides a tus ángeles a través de esta meditación después del contacto después del pedido entregarás este problema este dilema a tus ángeles los pondrás en sus manos para que ellos se lo lleven lo resuelvan y ofrezcan para ti las mejores soluciones la mejor resolución posible eso que pides eso que tus ángeles saben que es lo mejor para ti confía confía en que una vez ya en sus manos todo estará bien respira tranquilamente antes de hacer esta conexión vamos a relajar tu cuerpo ese cuerpo físico esa mente atormentada que a veces se interpone en la magnífica conexión preciosa conexión con tus seres guías con tus seres superiores con el creador respira tranquilamente y vamos a recibir del universo una luz maravillosa una luz bonita segura pura llena de paz armonía positividad que viene del universo a través de tu yo superior para que tu cuerpo vibre en paz llega la luz a tu cuerpo que está relajado a tus pulmones que respiran tranquilos llega la luz a través de tu octavo chakra un palmo por encima de tu cabeza se conecta a tu yo superior proveyendo una luz pura llena de amor de bendiciones que viene directamente de la creación de todo lo que eres en todas las dimensiones y llega esa luz a ti navega tu cerebro con armonía calmándolo todo dentro de tu cabeza y sientes como se alivian tus pensamientos por un momento como se tranquiliza todo en tu glándula peñal que se conecta armoniosamente con tu yo superior en esta conexión permites que la luz que recibes viaje a todo tu cuerpo viaja a través de tu garganta donde tranquiliza relaja la comunicación eso que dices eso que piensas y luego dices todo está en paz todo recibe luz viaja esa luz hacia tu pecho donde vive el corazón tu órgano poderosísimo el más poderoso de tu cuerpo para la manifestación esa luz trae paz para que la conexión de hoy con tus ángeles sea desde el amor siempre desde el amor viaja la luz a través de tus brazos abre las palmas de tus manos una luz llega desde tu yo superior a las palmas de tu mano sientes como esa luz se conecta con lo más profundo de tu ser para recibir con esas manos conectadas al universo viaja esa luz desde tu pecho hasta tu estómago viajando por tu plexo solar conectando el centro de tu ser a tu yo superior sientes como esa luz se conecta al pecho al estómago de tu yo superior todo está en paz dentro de la intimidad que eres tú viaja esa luz hacia tu pelvis limpiándolo todo limpiando todos los nudos que traes con el pasado doloroso con el presente doloroso con lo doloroso que crees o has creído que será el futuro limpias todas esas creencias en este momento llevas la luz a tu chacra raíz aquí perteneces esa luz brilla más intensa que nunca en el fin de tu columna vertebral esa que te conecta a la tierra esa que te ancla a tu verdad esa que sabes que eres hoy vibras altísimo estás purificando tu cuerpo tu cuerpo emocional tu cuerpo energético viaja la luz a través de tus piernas te sientes bien te sientes relajada o relajado tu cuerpo está tumbado y esa luz vibra altísimo dentro de ti se conectan tus pies a tu yo superior a través de una luz que va desde todo tu cuerpo hasta aquella dimensión donde existe esa parte de ti que no es física esa parte de ti que tiene la conexión al universo entero al creador a todos tus ángeles invitas la presencia de tus ángeles visualizas visualizas como más allá de tu yo superior una nube rosada se va formando una luz que conecta a todo lo que eres con todo lo que te ayuda en el universo visualizas a esos seres a esos seres de luz que están ahí siempre contigo a veces más cerca otras veces menos cerca pero hoy los sientes ahí donde siempre están donde a veces se te olvida mirar los ves alrededor de tu ser superior en este momento los visualizas en un círculo alrededor de ti un círculo que abarca desde la cúspide del creador hasta todo tu alrededor alrededor de tu yo superior alrededor de tu cuerpo físico han creado una muralla de seguridad una muralla angélica una muralla donde vive la armonía la paz una muralla dentro de la cual pedirás tus grandes ayudas sientes la belleza de esta conexión dentro de tu ser sientes el calor de la compañía de estos seres que te rodean miras alrededor los miras a los ojos sonríes sonríes a cada uno de ellos si reconoces a alguno los llamas por su nombre aquellos que reconocen que te aprecian que te quieren que quizás incluso hasta conociste en esta tierra salen adelante vienen hacia ti ves como caminan y avanzan hacia ti te saludan te abrazan te abrazan abres tus manos recibes su amor con la palma de tus manos con tu chacra corazón sientes el calor de sus abrazos están ahí todos contigo unos más cerca a ti otros más cercanos a la luz a la luz poderosa sanadora creadora maravillosa dentro de esa muralla de amor que todo dentro de ese espacio es luz brillan todos con esa luz que trae suerte que trae bendiciones que trae paz que trae maravillas a tu vida dentro de esta luz todo está bien dentro de esta luz te sientes bien para pedir todo lo que deseas vas a conversar con ellas te has conectado a la luz divina de tus ángeles y ahora vas a platicar vas a explicar eso que te trajo aquí vas a confiar en ellas vas a contarle tus problemas cómo te sientes qué pasó por qué eso que pasó no es justo en tu vida sin pedir deseos aún explícale a tus ángeles qué sientes ellos reciben tus emociones a través de esas vivencias ellos reciben lo que sientes para transmutar tus tristezas en luz para transmutar eso que concibes como falta de suerte en lecciones en aprendizaje en sabiduría para convertir esas vivencias en algo que tuvo que haber pasado para que seas la persona que eres hoy para dar luz a esos problemas y convertirlos en futuras bendiciones entrega explica suelta tus problemas y si lloras está bien explícales a tus seres queridos a tus seres de luz qué pasó qué te trajo aquí ellos te escuchan ellos están aquí contigo sientes la frecuencia la potencia de esa luz entrar a ti a tu corazón a tu chacra de la comunicación en el área de la garganta sientes como las palabras mentalmente fluyen las puedes decir en alta voz las puedes decir en tu mente ellos te escuchan recibe sus mensajes sus mensajes que dicen yo te escucho yo estoy aquí contigo todo está bien todo estará bien confía gracias por compartir gracias por explicarme qué pasó gracias por ofrecer tu perspectiva gracias por contactar la inteligencia divina estoy aquí ellos te abrazan te entienden te escuchan ellos te piden que pidas tus deseos que des desde el fondo de tu corazón lo mejor de ti para explicar qué deseas qué resoluciones deseas para este problema para este dilema explícalo con tu mente explícalo con tu corazón explícalo con tus palabras pide tus deseos explícale a tus ángeles qué deseas en este momento que pase cuál crees que es la mejor solución para este dilema visualiza la solución visualiza eso que pides para que ellos también lo vean conceptualiza tu pedido con la creación de tu mente crea esa escena que pides ellos observan observan eso que deseas ya convertido en realidad ellos tocan con sus manos eso que deseas ya convertido en realidad ellos llenan de luz eso que deseas ya convertido en realidad ellos son parte de esta nueva realidad que deseas ya son parte de esa solución que has propuesto juntos han creado una nueva realidad la solución para ese dilema la sanación para esa situación que estás atravesando la mejor solución posible para eso que te atormenta que te entristece ellos te abrazan curando esa tristeza para que a partir de ahora vidas con amor desde el amor y vibrando en el amor tus ángeles te comunican que en esa vibración es que uno manifiesta sus deseos es que los ángeles ofrecen el poder de la sanación de la creación de la manifestación vibran todos en el amor para cumplir estos deseos que has venido a explicar a pedir a tus ángeles ellos están contigo sientes su amor infinito por ti sientes su presencia en este círculo de amor que han hecho alrededor de ti te sientes ya un ser grande maravilloso poderoso un ser que sabe que puede realizar eso que desea un ser que sabe convertir dificultades montañas en bendiciones tus seres de luz te recuerda que eres ellos que ellos son tú que están aquí contigo que son parte de un todo que eres poderosa o poderoso que tu poder de creación es infinito que tus deseos se han escuchado ahora sobre la palma de tus manos visualizas el problema visualizas que sostienes el problema como si fuera una bola de humo inmensa dentro de esa bola de humo vive la negatividad la mala suerte las tristezas el dolor que has atravesado las injusticias el susto que has pasado ahí dentro de esa bola de humo contenida toda la tristeza vibra el problema que estás atravesando tus ángeles se unen a tus manos para tomar de ellas ese problema y darles con sus manos mucha luz visualizas el entorno de esa bola un humo que parecía gris que parecía tenebroso convirtiéndose en amor tomando el color del amor tomando luz recibiendo luz convirtiendo todo lo que una vez fue problema en posibilidades para milagros sostienen los ángeles sostienen el problema que has traído quitándolo de encima de ti ya ese problema no vive sobre ti no vive en tu pecho no vive en tus espaldas no vive en tu cabeza en este momento confía que has entregado tus problemas a los ángeles que tus problemas han sido transmutados para que reciban milagros del más allá de la inteligencia infinita de tus protectores y guías superiores del creador das gracias das gracias por este momento por esta acción por esta bendición de haber contactado con tus guías de que hayan quitado de ti eso que tanto te dolía por haber quitado ese peso de tu vida y por haberlo transmutado todo en luz sientes que tus ángeles entregan el problema al universo a la creación para que allá todo se resuelva para que desde allá recibas todas las bendiciones que has pedido para que en tu vida se manifiesten los milagros que deseas visualiza esa nueva vida milagros milagros ya realizados pedidos ya cumplidos has soltado ahora confías porque todo está en manos del creador las soluciones serán las mejores para ti para tu vida confías confías de que ya lo que deseas está hecho confías de que ellos están contigo te quedas un minuto en paz con ellas charlando charlando en positivo agradeciendo apreciando su presencia llevas tus manos en forma de rezo ante ellos y das las gracias puedes hacerlo con tus manos físicas o con las manos de tu alma das las gracias ellos reciben tu apreciación tu agradecimiento infinito ellos devuelven esa apreciación y agradecimiento devuelven el amor te llenan de amor sientes el candor que viene con la presencia de los ángeles en tu vida llenan tu alma de esperanza llenan tu alma de fe llenan tu alma de alegría la alegría que viene con la realización de milagros en tu vida estás viviendo tu nueva realidad ellos están forjando tu nueva realidad están contigo a cada paso y eso te lo aseguran te lo recuerdan siempre hoy dentro de esta conexión infinita prometes a tus ángeles ir por la vida mirando con los ojos del alma para así recibir los mensajes que ellos envían mirando a través de los números mirando a través de las voces que llegan de la gente de aquellos que te rodean mirando a tu mundo interior para escuchar la guía de ese ser interno donde también viven los ángeles porque con ese ser es que los ángeles siempre se conectan en esta fuerte conexión no hay marcha atrás hoy estás con esos ángeles que te cuidan que te protegen y de aquí nace una fuertísima conexión que reina en ti por el resto de tus días para siempre regresa a tu cuerpo físico tumbado tumbado sobre ese espacio maravilloso donde has escogido para estar bien para meditar para conectarte siempre con tus ángeles para vibrar en paz respiras y llevas aire puro que viene de esa nube maravillosa angelical a tus pulmones a todas las células de tu cuerpo a tu pecho que vibra en paz a tu corazón que late en armonía con tus pensamientos con tus esperanzas con tu cerebro llevas aire a tus pulmones y a tu cerebro llevas aire a tu ser interior sientes como la presencia de los ángeles se va haciendo menos visible pero su conexión queda fuerte queda fuerte y te sentirás conectada conectado con ellos en la mañana a través del día hasta la noche mientras duermes en cada instante y sonreirás cada vez que ellos te den un mensaje y ellos sabrán que dentro de esta conexión ya ellos pueden hablarte están juntos están ahí puedes incluso abrir los ojos y saber que ellos están que son como el aire esencial para tu vida pero que a simple vista con ojos físicos no se ven sonríes porque sabes que ya todo está bien todo está en sus manos todo está en tu poder vibras en positivo das gracias a este momento maravilloso mágico infinito que es conectarte con tus ángeles con tus seres de luz honras esa conexión namasté ¡Buenas piumas!